Completamente autónomos, capaces de manipular objetos, moverse y hasta razonar, son parte de las características de los robots Golem 3, Justina y Sabina, que representarán a México en la próxima Robocop Leipzig 2016, que se llevará a cabo del 30 de junio al 4 de julio en Alemania. Estos tres robots son los robots de servicio, que son los que tienen las capacidades para competir en la prueba de Robocop at Home, de robot servicio, que en este caso será el mes que entra en la ciudad de Leipzig, en Alemania. Golem 3 y Justina fueron desarrollados en la UNAM por el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y el Equipo Pumas de la Facultad de Ingeniería, respectivamente, mientras que Sabina fue creada en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. Estos robots tienen que desarrollar todas sus actividades en tiempo real y el ambiente en el que se desarrollan no está predefinido. Ellos tienen que resolver dinámicamente, identificar a las personas, identificar a los objetos. Son robots de investigación, son robots desarrollados por equipos profesionales, integrados por investigadores, personal académico, estudiantes doctorales principalmente. La competencia en la que participarán estos tres robots mexicanos se compone de 10 pruebas en las que deben desarrollar tareas enfocadas a diferentes habilidades. Estos equipos tienen un buen nivel de competencia. El equipo de Justina de la UNAM ha quedado en quinto lugar en los dos años anteriores. Nosotros no competimos. Golem en el 2003 ganó el premio al Mejor Desarrollo Tecnológico y ganamos en Alemania en el 2012 ganamos el tercer lugar. En esta categoría es la competencia más grande del mundo. Esta categoría es profesional y el robot que gana puede ser considerado el robot de servicio campeón del mundo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Erick Gómez y Óscar González, Notimex.